Es decir, todo esto, lo exterior, la invitación, el símbolo, vive en un mundo muy especial que se llama el tiempo y el espacio. En cambio, el centro de cualquier circunferencia no tiene ni tiempo ni espacio. Si esto es tiempo, pongan ustedes que esto es el círculo, la rotación de un año, 365 días. Estos son 365 días. Muy bien. ¿En qué relación está el centro con 365 días? Este centro está tan cerca del 31 de diciembre como del 1 de enero, como del 30 de mayo, como del 20 equidista. No tiene tiempo. El centro equidista está exactamente igual, presente al 31 de diciembre como al 31 de julio. Igual, dentro. ¿Ves? Esto no tiene ni tiempo ni espacio. El punto no es espacial. No tiene ni espacio ni tiempo. En cambio, la circunferencia tiene espacio temporal. Y digo, esta circunferencia te invita, si no eres materialista, si no realista, te invita y te dice, tú me has visto ahora la piel, ven conmigo y te conduciré hacia adentro. Al conducirte hacia adentro, te conduce hacia el ser de las cosas. Pero, en la medida en que avanzas para adentro, se reducen cada vez más el tiempo y el espacio. Claro. Y cuando estés en el centro, estarás en una zona donde no hay tiempo ni espacio. ¿Y cuál es esta zona? Los humanos superficiales le llaman la muerte. Cuando tú topas con el núcleo de una cosa, te mueres. Lo dijo Dios a Moisés. Moisés, uno no puede ver la cara de Dios y sobrevivir. Porque Dios es el congollo de las cosas. Y si tú te dejas llevar por las cosas, las cosas todas te conducen hacia la muerte. Por lo tanto, no dejarse llevar. Las cosas te conducen a la muerte, que es la mayor aventura, justamente, te conducen a aquel punto desde el cual tú lo ves todo presente, todo presente. El centro de las cosas está tan cerca de Adán y Eva como de nosotros, como de vuestros nietos del 3040. Igual, equidista. Bueno, pues las cosas te invitan a caminar hasta el centro, que es la explicación de las cosas. Y a la vez, que cada vez, cuanto más te acercas al centro, más reduces el espacio y el tiempo. Hasta que el espacio y el tiempo se reducen a cero, y entonces te has situado en aquel punto donde la realidad es real. Es la realidad de las cosas. En el congollo de las cosas. Es lo mejor que puede suceder. Al aproximarse, ya lo he indicado, y esto lo sabe la mitología, en la medida en que te aproximas, puedes ya ver fogonazos del centro. Por ejemplo, uno se aproxima en un éstasis, un atardecer que te saca de ti, y te pones a volar, a flotar. Te has acercado al centro. Pasa y es fugaz, y luego ya vuelves para atrás y vuelves a la... ¡Qué tontería! A la realidad de las cosas, y luego a la irrealidad de las cosas, vuelves. Pero has estado ya, ¿ves? ¿Ves el centro, la proximidad del centro, lo que ha provocado en ti? Acercarse al centro, por ejemplo, es enamorarse. Y te provoca una disminución de tiempo y espacio, ¿no? Puedes hablar un día entero con una persona a la que quieras, y el tiempo te está volando. Te aproximas al centro. Bueno, pues, fíjate lo que sucederá cuando te mueras. Todo esto a la vez. Todo esto a la vez. Todos los enamoramientos a la vez. Por esto necesitamos ser superficiales. ¿Cuántas veces he dicho sobrevivimos gracias a que somos superficiales? Si fuéramos nucleares, moriríamos en el distante. Menos mal que no somos nucleares. O desgraciadamente no somos nucleares. Pues todo esto lo sabe la mitología. Y lo dice Platón recogiendo ideas orientales en el mito de la caverna que ahora vamos a estudiar y que será el final mitológico de esta lección, que nos ayudará ya a entrar en la segunda parte del curso dentro de quince días. Platón en la República, en la Politeia, habla del mito. Esto es importante. En griego, mito se llama misos. Y misos es una fábula. De aquí viene mitología, justamente, ¿ven? El mito, mitología. Mito significa una ficción, una fábula. Eso es mítico. Ya hemos hablado durante el curso de esto. El mito de la caverna. ¿Qué es el mito de la caverna? Para aquellos que no lo recuerden, lo diré muy brevemente, porque lo que interesa es el contenido en la República de Platón. Platón dice, imagínate una caverna, la voy a pintar porque es más fácil pintarla. Ponemos una caverna, un poco profunda. Aquí está el hombre de que vamos a hablar. Y está encadenado frente a una pared, que es esta. Muy bien. Imagínate una caverna donde hay unos prisioneros. No te mire Platón. Platón es un maestro, no solamente del vocabulario, sino de la manipulación del pensamiento. Por eso es idealista Platón. Ya vayan cogiendo las palabras. Primero, en esta caverna, estamos en una caverna, ya, ya de entrada. La caverna es el mundo, ¿eh? Somos nosotros. Todo esto que va a describir ahora es el hombre. El estado actual del hombre. Fíjense que intuición, cuatro siglos antes de Cristo. Dos mil cuatrocientos años antes de nosotros. Imagínate una caverna. Colócate en ella. En esta caverna hay unos prisioneros. Ya. Somos prisioneros. El hombre es prisionero. Está describiendo la situación humana. Mítica y mitológica, pero real. Lo has dicho en mito lo real. Unos prisioneros. Y estos prisioneros están en la sombra de la caverna. En esta caverna hay mucha, mucha sombra. Digamos que se ve, se ve mal por aquí dentro. Por tanto, si lo debemos acumular, diremos que el hombre que está en una caverna, esto ya es oscuro. Segundo, este hombre está prisionero. Son prisioneros de guerra, estos que él nombra. Y además de estar prisioneros, ven mal. Digamos, son casi ciegos. Tifloy, dice él. Ven mal. Claro, porque hay mucha sombra. Muy bien. Estos prisioneros, fueron hechos prisioneros muy niños. Esto es importante. Cuando nacemos, ya. Insisto que describe la situación del hombre. Muy niños. Por tanto, no recuerdan para nada lo de fuera de la caverna. Esto es muy importante. Porque si no, no funciona el tema que, el mito de la caverna que él imagina. Entonces, muy de niños, los coquieron y los encadenaron. Y ahí están. Y han crecido, han vivido años y años en la caverna, prisioneros sin poder moverse, también tiene importancia, y sin ver. No se mueven. Porque están encadenados, como son prisioneros. Encadenados. ¿Y a qué están encadenados? ¿Y a ver cuál es la cadena? Es la materia. Esa. Claro, ya se ve. La materia no se encadena. Sin la materia seríamos libres. ¿Ves lo que es la muerte? La materia no es más que una arruga del tiempo y espacio. Einstein. ¿Lo ves? Sí, sí. La materia no es nada. Es la arrugación, el arrugamiento del tiempo y espacio. Y una arruga del tiempo y espacio crea todo el mundo que conocemos. Nada menos. Es una arruga, nada más. Un promontorio. Este hombre, que está en la caverna, no puede moverse. Está encadenado a la materia y está condenado a ver mal y a ver solamente lo que ahora diremos. Bien, aquí fuera está el sol. Ahí fuera está, fuera de la caverna, el sol brilla. Este es el sol. Pero no interesa mucho el sol. Interesa la caverna. Por aquí se entra. Esta es la puerta. E hizo dos, que dice él, la entrada a la caverna. Bueno, pero lo curioso es que aquí hay una especie de murete, una pared, una pared truncada. Y por aquí hay que poner ahora una llama, un fuego que arde. Hay una pira que ilumina un poco la caverna y que la calienta un poco y aquí arde un fuego. Y por aquí, dentro de la caverna, pasan unos prisioneros. Esto es lo difícil de pintar ya. Un prisionero que pasan así. De forma que vienen de aquí y van para allá. Estos prisioneros van arrastrando sus cadenas, sus bultos, vienen cargados y pasan por aquí. Está claro que al pasar por aquí, van por aquí los prisioneros. Es decir que se les ve la cabeza un poco y el bulto que llevan, porque este murete impide. Aquí está el fuego. Por tanto, este prisionero, estos aquí atados mirando para acá, lo ven como en la pantalla. En el fondo de la cueva está el final de la cueva. Estos que miran para acá, ¿qué es lo que ven? Pues ven el paso de los prisioneros con sus bultos solamente en parte, no también en parte, ¿lo ven? Qué bien pensado está esto, ¿eh? Y lo ven gracias a un fuego que está aquí que arde, o al sol de fuera que se mete tímidamente por aquí. Entonces pasan estos, y estos prisioneros ven las sombras de estos que pasan proyectadas en la pared. Sombras, ¿qué hay? Sombras. Esto, si se oye, Platón no puede imaginarse. Esto es un cine. Esto es un cine. Estos miran, y aquí vienen las figuras que se proyectan desde la máquina de atrás. Claro. Lo que pasa es que cuando tenía cine, Platón inventó pues esta idea. Hay aquí un fuego, un foco, entre el foco y la pantalla pasan prisioneros que no se ven bien, pasan por ahí, así, como la pantalla, corren como la pantalla, igual, como el film. Y estos que están aquí, que no pueden volverse atrás, no tienen libertad de movimientos, se ven mal, se mueven mal, ven pasar las sombras. Como están aquí encadenados de niño y no han visto nunca nada más, ¿qué piensan estos prisioneros que ven las sombras proyectadas en la pantalla? Que la realidad está allí. No tienen la mínima sospecha de que la realidad está detrás de ellos. Es decir, llaman la realidad a las sombras e ignoran la realidad que da realidad a las sombras. No está mal pensado, ¿eh? No está mal pensado. Mito de la caverna. El hombre en la caverna es encadenado. Está desde niño, no ha visto nada más, por tanto no sospecha nada. Entonces, lo encadenado y ven pasar ahí en la pantalla, ven pasar figuras. Unas figuras que nunca acaba de saber bien qué son, porque este murete le impide, si vieran el hombre entero, pues sabrían que a lo mejor son hombres, pero ven pasar cabezas con un saco y van pasando, y van pasando. Y el murete les impide ver a los de aquí la totalidad de la figura, porque el murete la tapa. Entonces, los prisioneros sentados en el fondo de la cueva ven pasar en la pantalla, diríamos, a estas figuras. Y claro, como no conocen nada más, llaman realidad a aquellas figuras, que no son más que sombras. Esta es la visión del hombre en el tiempo-espacio nuestro. Todos somos sombras. ¿Ven? La epidermis de las cosas y la epifanía. E ignoramos, porque estamos encadenados, vemos mal, y no podemos movernos ni volvernos para atrás. Entonces, ignoramos que la realidad, que llamamos nosotros realidad, es pura sombra, y que lo que hace que la sombra, a la cual yo llamo realidad, sea sombra móvil y me entretenga, son unas figuras reales que pasan a mis espaldas y que yo ignoro. Sin las cuales, figuras reales, las sombras que yo veo y que llamo realidad no serían nada. ¿Ven? Entonces, esto que yo no veo, da realidad a lo que veo. Esto es lo que acabo de decir al principio. Lo que vemos no es causa de sí mismo. Lo que vemos tiene su origen en lo que no vemos. Aquí está el cogollo y aquí está la maya, la apariencia del mundo, las apariencias. Pero es más pillo Platón todavía. Esta es la situación del hombre. El hombre debe entender una vez por todas, y lo volveremos a entender pronto, porque el mundo está cambiando y está tirando abajo esta falsa idea. El hombre está situado y llama real a las apariencias. Y llevamos real a las montañas, que no son reales. Es más real en la montaña lo que hace que la montaña sea, que no que lo que muestra la montaña. Como es más real en un hombre lo que hace que el hombre sea, que no lo que el hombre deja ver de sí mismo. Está claro. Pues estamos encadenados, sentados en un mundo donde estamos prisioneros. Apenas podemos movernos, nos movemos y removemos todo el día. Apenas nos movemos. Hay mucho camino por andar. Y no lo andamos. Apenas nos movemos. Vemos mal, creemos que vemos, pero como estamos acostumbrados a la sombra no nos damos cuenta de que no vemos bien. Y encima, como no me he visto nunca nada más, porque entramos aquí de niños, claro, nacimos niños, pues nos acostumbramos a llamar real a la pura sombra. Y todo es sombra. Todo es sombra. Todo es sombra. Todo es sombra. Y la realidad no está... Niegas la realidad. No, 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 no. Digo que todo lo que vemos y tocamos y amamos no es más que sombra. La realidad está. Son aquellos que pasan atrás por la espalda. Esta es la realidad. Lo que pasa es que no la conocemos. Si la conociéramos, todo el mundo se invertiría. Y lo pone Platón así. Dice, ahora supongamos que uno de estos prisioneros, ¿verdad? Logra desatarse. Uy, lo que puede pasar, lo que puede pasar. Y Platón se lo imagina. Pero si logra desatarse, se desata de sus ataduras Seguramente saldrá de la caverna, ¿lo ves? Deja de ser prisionero, saldrá de la caverna Verá mejor o no Y además se moverá Toda esta atadura que llevamos todos en la caverna Si uno logra desatarse, bueno, pues se desata Deja de ser prisionero, se mueve Y, hombre, sale por la caverna Al sol ¡Hombre! ¿Y verá un mundo? No, no verá nada, porque quedará deslumbrado Esto es iniciático Para llegar al corazón de las cosas se necesita mucho cuidado Por ejemplo, cursos muy largos en Maldonado O cosas así Sí, mucho cuidado, sí Ve que bien ha pensado Platón Es un filósofo y maestro de filósofos Y lo dice para sus alumnos Pero es un iniciado Platón, evidentemente ¿Qué pasaría? Y aclaró el alumno Lo pregunta en una clase ¿Qué pasaría si uno de sus prisioneros rompiera sus cadenas y saliera al sol? Sería feliz No corras tanto Sería feliz Cerraría los ojos La ha deslumbrado, no ha visto nada Y se metería corriendo de cadenas y se sentaría otra vez Hombre, allí no se puede estar Allí no se ve nada ahí fuera Por lo menos aquí vemos la realidad Ya lo ha dicho Por aquí por lo menos vemos la realidad Pobre de él Ha estado a punto de descubrir la realidad ahí fuera Pero el sol le ha deslumbrado Y le ha faltado tiempo para meterse en cueva adentro y sentarse Y decirle a los compañeros No salgáis Que ahí fuera no se ve nada La verdad está aquí Toma Que es lo que dice el materialista ¿Para qué estudiáis? ¿Para qué os metéis en la cabeza? Si lo que vemos es lo que hay que ver ¿Ves? El profeta falso Lo que vemos es lo que hay que ver Que es el materialismo de hoy La economía es la economía Que tú puedes hacer carrera poniendo la zancadilla Pues no dejes de hacerlo, no seas tonto Que tú puedes arreglarte calumniando al vecino Y lograr el billón que deseas No lo dudes Este es el que se asoma ahí fuera Pero ha venido rápidamente dentro Y dice ahí fuera no se ve nada No se puede estar Y además no sucede nada, claro Si el pobre no ha visto nada No sucede nada ahí fuera Donde sucede es aquí dentro Así que se hace profeta de sus hermanos Donde estamos bien es aquí Fuera no se puede estar Que es lo que decimos Cuando uno se muere ¿Quién sabe lo que pasa? Aquí no está bien, esto es seguro Este es este Este es el tontín este Este es el tontín Pero dice Platón Pero supongamos Que bien Este ha fallado Supongamos que Otro se desata El segundo prisionero Este ya más listo Y sale por la cadena Rápidamente A pesar de que este le ha dicho Que ahí fuera es una burrada Tú no se ve nada Ni hay nada Es curioso Está muy bien Porque el hombre es un curioso Incurable Platón no pierde tiempo Esta página es de lo más clásico La literatura mundial Es la existión del hombre A pesar de que el primer prisionero Ha vuelto y ha dicho No vayáis fuera Que no hay nada que ver No he visto nada El sol le ha deslumbrado A pesar de todo Siempre hay otro prisionero Que dice Pues yo lo quiero ver por mi cuenta ¿Ves? La curiosidad Y eso está bien Eso está muy bien Esto salva Bueno pues el segundo prisionero Se desata Emprende el camino Y sale fuera Deslumbrado Y ya cuando está Para dar la vuelta Y dice Tenía razón el primero El pobre hace así Y Hombre Ya está Este ya está iniciado Ahora ya es otra cosa Hombre Es una maravilla Que bien se ven las cosas Y supongo Que ve algo fuera O que no ve nada No podemos reducir Ya lo ha visto Y de golpe Vuelve para atrás Y viene para aquí Y dice Anda Esto dentro Ya Ahí no pasa nada Es ahí donde pasa Ha descubierto la verdad Si aquí ha visto otras cosas Mejor todavía Permé probas Pero no Supongamos que se ha deslumbrado Al final ha logrado ver Y Viene por aquí Y dice Ahora ya me explico Aquello no es más que la proyección De la realidad Estos son sombras La realidad sucede aquí Mis compañeros son idiotas Se creen que la vida está aquí Y está detrás A sus espaldas la vida Y además sucede una cosa Que es que en la medida En que me acerco a ellos Pierdo visión Hombre Entonces donde se veía bien Era fuera Y donde se ve mal Es adentro Y cuanto más adentro me meto Peor veo Ha descubierto cosas El pillín Lo peor del caso Es que llega Se sienta con los compañeros Y dice El primero No se ha engañado Fuera está la belleza Y la verdad Y si no queréis llegar hasta afuera Vosotros queréis la mitad De la jueva Y veréis Que la verdad Está aquí No en las figuras De sombra De luz En el cine Que nos están poniendo En la pantalla Este es un buen profeta Que dirían los otros Este nos está tomando el pelo Y como el otro insistiría Os digo que fuera Tenéis que ir fuera Y si no queréis llegar afuera A mitad de la cueva Ya veréis como pasan unos hombres Y aquellos son de carne y hueso Y no como estas figuras Que llamamos La vida y los hombres Si insistiera mucho Dirían Este Que el interés es creados Para hacernos creer una mentira Hay que liquidarlo Y lo matarían Dice Platón Porque los hombres Lo que quieren Es creer Que lo que ven Es la verdad ¡Plas! Ya está Ya está dicho Y por eso Los grandes profetas Son matados Pienso en los fundadores De religión Los grandes Él hablaba de Sócrates Sócrates fue eliminado O Jesucristo Estos han estado fuera Y han venido a contarnos Y claro Los de dentro Los que están sentados Dicen Este No se desmonta El timlado del estado Hay que eliminarlo Y este Desmonta la jerarquía Eclesiástica Hay que llevarlo A la Inquisición Todos estos son Hombrecitos En la caverna Sentados Sin movimiento Y viendo mal Sí, sí, sí Los gobernantes Los jefes Los inquisidores Todos estos Son hombrecinos Encadenados Y que no toleran Que haya un profeta Fuera Y a lo mejor El profeta número uno El que fue fuera Y fue deslumbrado También está con ellos Y dice No, si yo me asume fuera Y no hay nada fuera Es dentro donde hay Pero entonces Se liquidan ¿Qué sucedería Si un segundo prisionero Lograra ir fuera Soportar El resplandor del sol Restregándose los ojos Y ver Y descubrir por primera vez Que donde hay vida De verdad es fuera Y que además En la medida en que entra En la jueva Desaparece la vida Hay una vida real Que son estos que Desfilan por ahí Y que la luz Decrece En la medida en que Se acerca a sus hermanos Que es la situación Del mundo Creado del hombre ¿Qué sucedería? Bueno, pues que si lo contara E insistiera Creerían que los quiere engañar Y para quitárselo encima Lo matarían Porque les quiere engañar El hombre Quiere creer Que lo que ve Es la verdad Bueno, mito de la caverna Saquemos consecuencias Está bien pensado Está muy bien pensado Pero lo curioso Y lo importante es Que esta es nuestra situación actual Vemos las sombras De las cosas La superficie Y al negar Que sean epifánicas Las cosas Decimos Que lo que vemos Es lo que hay que ver Y cuando viene un profeta Como Cristo Y dice Ven, sígueme Que yo te conduciré Al corazón de las cosas Si insiste demasiado Le bastaron tres años Le cortamos la cabeza O lo colgamos en la cruz No puede ser Este miente Este miente Porque el hombre es curioso Eso es verdad Dice Platón Pero quiere llegar A entender Que lo que ve Es la única verdad Y este es el error De todo hombre Nosotros Dice Platón Venimos de un mundo de luz Que bien dicho Es el mundo de las ideas Para él De las estrellas Dice Venimos de un mundo de luz Y hemos sido enterrados El alma en el cuerpo Para Platón En una situación Digamos de tiempo-espacio En el cual La luz no tiene lugar No tiene cabida Tiene muy poca luz Y en el cual El tiempo y el espacio Son necesarios Pero Enjaulan En la situación Constriñen La situación Enpequeñecen Las cosas El hombre necesita Salir de su tiempo-espacio Es este Salir Y entrar en aquel lugar Y situación Donde no hay tiempo Ni espacio El mundo de las ideas O de la realidad Porque las ideas De las cosas Son el corazón De las cosas Digo que vamos a sacar La consecuencia Esto quiere decir En mitología Que es lo que estamos estudiando Y no nos hemos de alejar demasiado Esto quiere decir Que el hombre De las mitologías Que ha estado Enterrado Durante una serie de siglos En nuestro mundo occidental Y que ahora aparece otra vez Que aparece otra vez Elíade lo decía Hace cuarenta años Estamos en el principio De una nueva era mitológica El hombre está preparándose Para crear nuevos mitos Es decir Para enriquecer El mundo mitológico Porque está preparándose Para llegar Al corazón De las cosas Y decía él Y eso Interesa Esta mañana Para llegar Al corazón De las cosas Muchas veces En las culturas Y ahora En la nuestra Es indispensable Desandar Mucho camino Mira estos Que hacen Hay que desandar Para llegar al sol No es la maldición De nuestra civilización No Eso no La civilización nuestra Es muy gloriosa La más gloriosa De la historia Sin duda ninguna Pero sí Para desandar Las consecuencias O las conclusiones De este mundo Hemos llegado a concluir Que todo es material Y que fuera la materia No hay nada El hombre es Lo que tiene Y eso es falso Esto hay que desandarlo El hombre es Lo que es No lo que tiene Un hombre No hombre Teniendo mucho Por mucho que tenga Es no hombre Y un hombre Hombre No teniendo nada Aunque no tenga nada Es hombre El hombre no es lo que tiene Es lo que es Hay que desandar El camino del materialismo Y conducir al hombre Hacia su propio ser Desandar el camino Segundo Ese desandar el camino Nos llevará A una serie De conclusiones Primero Que los que logren Desandar el camino Pueden perderse en él Porque crean un mundo nuevo Como el primer explorador Que al ver el sol Cerró los ojos Y se vuelve Se vuelve para adentro Para salvarse Dentro Para salvarse dentro Muchos se pierden Por el camino Eso es verdad Cualquier civilización nueva Piensa en la caída Del imperio romano Que es la última cultura Que hemos visto Hundirse En el siglo V Muchos quedan por el camino Se pierden No logran Encontrar el camino Se deslumbran Y vuelven atrás Son los falsos profetas Pero otros Segundo Segundo prisionero Que sale Al desandar el camino No, no A lo mejor la materia No es la última palabra A lo mejor la materia Es solamente la primera palabra Y muchas palabras después Hacen el camino al revés Y encuentran la luz Estos que encuentran la luz Han de saber Estos son la juventud de hoy Que ahí también está Cayendo por una parte Y siendo mal entendida Estos han de saber Que una vez que hayan Encontrado la luz Han de tener mucho cuidado En explicárselo A sus compañeros Porque les pueden matar Lo de Platón Esto le pasó a Cristo Por imprudente A ver Si hay que preparar Eso es verdad Sobre todo un mundo Que está anclado En la materia Que hace el negocio Por el negocio La alegría Por la alegría El poseer Por el poseer La felicidad corporal O material Por la felicidad Hay que decirle No, no Después de esto Hay todo un mundo Esto es el puntito De principio De un mundo No el final No hay que decir Que si perdemos esto No queda nada Que es la impresión Que tenemos Los economistas Se empeñan en defender La economía Como si Si se perdiera la economía Ya no quedara solución Ninguna Hay mil soluciones Económicas Y no económicas Más allá de la economía Y los políticos Están diciendo Que hay que salvar A ultranza El sistema Y el ¿Qué va? ¿Qué va? Si la solución No está en la caverna Está fuera de la caverna Hay que desandar Este camino Pero parece que Muchos de los compañeros Nuestros De caverna Están creyendo Que si esto se hunde Se hunde todo Si esto se hunde Se hunde esto Nada más que esto Hombre Si esto se hunde Se hunde esto ¿O no? La gramática Es definitiva Nada más Pero no se hunde Mil cosas más Si me apagan El sol de aquí Se me acaba La película Pero aquí Hombre Aquí hay todo un sol Lo que se hunde Es la hoguera Pero nada más El sol no se hunde Es un mal Y esto lo vio Eliade Lo repitió Hace cuarenta años Pero lo vio Platón Los que salgan Y logren hacerse Con la realidad Han de tener mucho cuidado Porque si bajan A contárselo E insisten Demasiado Pueden cansar A los prisioneros Que al final Están convencidos De que lo mejor Que pueden hacer Es mirar el cine Que no hay más que cine Entonces se pueden enfadar A los prisioneros Y acabar con él Hay que estimular Al hombre Y enseñarle Esta verdad Pero último punto Estos Si son prudentes Y vuelven a la cueva Y van hablando Pueden ir cambiando La mentalidad Por ejemplo Poco a poco Y es Que curioso Coger la cabecita De estos prisioneros Que miran para allá Coger la cabecita Poco a poco Y darle una vuelta Pero una vuelta no Un centímetro De vuelta al día Al cabo de un mes Esta cabeza Será capaz De mirar para allá Se darán cuenta De que por ahí Viene un poco de luz Que por ahí no se daba Y a lo mejor Pensarán Y dirán Los prisioneros Convertidos por el profeta De fuera Y dirán Volvieron la cabeza A ver si resulta Que Estamos de espaldas A la luz A ver si resulta Que la verdad Que buscamos Está justamente A ciento ochenta grados Toma Es lo que decimos Hoy ya Ya Lo decimos Estamos sentados Encadenados Viendo mal Pero la cabecita Ya da la vuelta Y miramos para atrás Si logran los profetas Que los prisioneros Miren para atrás Verán el foco de luz Y entonces Todo el mundo Se les vendrá abajo El mundo de dentro Y dirán Nos estaban engañando Claro Este mundo Es un engaño Un engaño Si afirma Que lo que se ve Es lo que hay que ver Es una realidad Cuando en este mundo Se dice Lo que se ve Es muy bueno Pero lo que hay que ver Que es lo que no se ve Es infinitamente mayor Porque todo el resplandor De lo que se ve Que es tan resplandoroso No es más que el resplandor De lo que no se ve Hay que volver la cabeza Y andar el camino Hacia atrás Y la salvación Está en la luz Cuando el hombre Es capaz de llegar A una luz Y ver Que lo que veía No es lo que hay que ver Está gestándose Está en la cuna Una civilización nueva Y digo que esta civilización Es de mitólogos Volveremos a crear mitología El hombre racionalista No es mitólogo Además Desprecia la mitología